Y ahí viene la novia, se ve hermosa en su vestido blanco mientras se acerca al altar y les preguntan si están listos para prometerse todo. Se siente la tensión, se siente la tensión y... ¡y dicen que sí! Se intercambian los anillos y ya están oficialmente casados y ahí viene, ahí viene... ¡el beso!